Agricultores de Sinaloa que exigen precios de 7 mil pesos por tonelada de maíz y 8 mil pesos por tonelada de trigo, pasaron de realizar marchas a tomar tres plantas de Pemex en la entidad para presionar a la federación. Ahora, también advirtieron que bloquearán después del 15 de mayo los accesos a los aeropuertos de los Mochis, Mazatlán y Culiacán. En caso de que Gobernación no les pacte una reunión. Gracias. 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 Gracias.